¡Tiene carajo! ¡Y esta va a venir! ¡Esta va a venir! ¡Va a renegar! A ver, al amigo que está delante, ¡Va a la tani! ¡Puedes ir aportando! ¡Gracias por tu servicio! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Muy buena noche con todo el público maravilloso! ¡De esta manera arranca Charly de la cumbia! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Gustavos y los ojos! ¡Gracias! Voy a llamar mi padrino Gustavo, que me lo saque ¡Gracias, querida! ¡Hola, hola! ¡Padrino Gustavo! ¡Ah, sí, buena, buena, sí! ¡Y hola! ¡Hola, hola, Rimas! ¡Aquí está! ¡Lo Charly de la cumbia! ¡Hola, Rimas! ¡Vamos, Línea Nación! ¡Vamos, Línea Nación! ¡Buenas noches, Rimas! ¡Vamos, Línea Nación! ¡Ay! ¡Muy con Dios! ¡Muy con Dios! ¡USCUMB! ¡Así! Un ramo de rosas a mi dulzorota por amor Hoy te lleve un ramo de rosas a mi dulzorota por amor A ver esos lacachos vuelven avanzando Reinará por una vida y un rincuento Reinará y por siempre en mi camarada Mi gente está muy nervioso La gente recortando en gomas Reinará por una vida y un rincuento Reinará y por siempre en mi camarada Para mi gente de independencia La gente de habitantes, comas, el Agustino San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres ¡Chanchú! ¡Sanibamira! ¡El Chucho Nero! ¡Somorcito eh! La gente fue de nuevo Las flores San Juan de Casto Chico, ayuda, al Huerta ¡Ay, creo! Un tipo de coronel con una mano Con una mano que va de seguridad, señor mío ¡Sanibamira! 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 ¡Suena! ¡Sanibamira! ¡Nos vemos y nos vemos! ¡No nos vemos! Para esa parte que se atantaba Quisiera cantar de mi ser A mi que te metes todo en ti Que te hagan tu vida Para que viste Que viste de rima Oye Que viste de rima Que viste de rima Que viste de rima Quisiera cantar de mi ser Que viste de rima Que viste de rima Para que viste A mi que te metes todo en ti Que te hagan tu vida Oh, yo no quiero compasión Que viste de rima Y que viste de rima Oh, yo no quiero compasión A mi que te metes todo en ti Que viste de rima Y 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 que viste de rima Buena fresa Esto recién comienza Ahí Vamos a darle Chanchún Escuchemos Padre 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 Y que viste de rima Y que viste de rima Y que viste de rima Chanchún Chanchún Soy hora Padre Querida Con esta Viste de rima Pásame la vida Y que viste de rima 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 de la empresa y fruto del río Trujillo ¡Eh! Bueno, aquí yo le brito chispa a Sacobiel y la gente de Foro Sur ¡Eh! ¡Como tupe! Bueno, y de esta manera abrimos este gran espectáculo musical Charly en la Cumbia